Hey que onda, se que le seguimos jugando esto que es Resident Evil 6 con Leon y Elena. El video pasado fue como que mucha animación, ahora vamos a continuar con la historia y esperemos que ya salgan más zombies. Quien quiera que lo haya respirado se habrá contagiado, eso implica a toda la gente que hubo esta mala espina. Pero yo no la toqué. Adapta a otro con cuchillo... ¡Ah! 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 También perdónenme que tengo la manía casi compulsiva de siempre tener todo el cargador No es una planta, no es una planta, no es una planta. Sabía que decidió levantar. No es una planta. No es una planta. No tengo tiempo que perder con ustedes. Elena. De acuerdo. Quita la puerta de seguridad, es la salida del campus. No es una planta. 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 Vamos por acá. Vamos a... esta parte está muy entretenida, a ver si sobrevivimos. ¿Cómo que a ver? ¡Vamos a sobrevivir! Échale, vampiro. Anigan, la puerta está cerrada. No hay forma de salir. Estoy en ello, dadle un minuto. Son muchísimos. Si no podremos, podremos soltarnos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, perro! ¡Date prisa, Hanigan! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ahí está! ¡Ya está! mansion set strike y que fue un momento para quedarte sin balas ¡Gracias! 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 Pero ya le había pegado para que... ¡Ah! ¡Vámonos! 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 ¡No les hagas caso! ¡Vámonos! Si puede. Si puede. Vamos. Yo confío en ti. Vente con un cuchillo, me la estoy rifando y de modo que tu no puedas. ¡No pelees! ¡Ven conmigo! Invite a desperdiciar el aerosol. Gracias. Sí, sí, vámonos ya pues. ¡Tienes que ponerte acá! ¡Abusa! ¡Te le ganas! No siempre voy a tener escopeta. ¡Ándale, córrele! ¡Vamos! De acuerdo. ¿Dónde estás? ¡Vámonos! ¡No me muerderás, perro! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Acabamos de encontrar nuestro billete de salida ¡Vámonos, señorita Elena! ¡Mierda, no hay llaves! ¿Estás seguro? Estoy buscándolas ¿Has probado en la guantera? No, nada Robar un coche no es tan fácil Le hacemos un puente ¡Espera! ¡He encontrado las llaves! ¡Detrás no hay llaves! ¡Mánchate! ¡Mánchate! ¿El cinturón? Sí ¡Y confes, agárrate! ¡Olivon! Siempre tan asertivo como siempre Siempre tan asertivo como siempre ¡Hemos salido del campus! ¡Ya solo nos queda salir de la ciudad! ¡Sin que nos maten! ¡Mierda! A veces creo que Leon es indestructible Leon, Helena, ¿estáis los dos bien? Más o menos Pero necesitamos otra forma de llegar a la catedral Bueno, he encontrado una ruta subterránea más segura Las alcantarillas, ¿no? Genial Hay que echarnos un clavado entonces ¿Por dónde? Aquí ¡Uy! Una fortuna que esa alcantarilla estuviera abierta Un besuco, morra Démonos prisa ¿Qué pasa? ¿Solo las alcantarillas? Venga Vamos a la catedral Allí te lo contaré Las aguas de Holanda Seguimos con la oportunidad Voy a contarlo todo Acerca del incidente de Raccoon City Pero Mucha gente no aprueba que quiera revelar la verdad Sé a qué se refiere Podría crear más problemas que otra cosa Esa lección la aprendí en el ejército Las armas bioorgánicas son una amenaza global Y la culpa Es nuestra en parte Hay que empezar de cero Y colaborar con el resto del mundo Si queremos poder luchar contra esto ¿Es el papá de Ashley? ¿La del 4? Siempre he valorado tu amistad, Leon Debemos asumir la responsabilidad Y acabar con esto Esto va a ser duro Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí Y pues, nada más Espero les haya gustado Recuerden dejarle like, comentar y nos vemos en el próximo video Sé que tal vez no comento mucho Pero es que estoy muy Enfocado en jugar Pero cualquier cosa, ya saben Déjenme en los comentarios Y trataremos de cambiarlo Al reto Adiós Adiós Adiós